Y hoy, ahorrate la vuelta a... Un mirador en la carretera de Chuburna. Pues, ¿qué crees? Veníamos aquí rumbo a grabar un video aquí en la playa de Chuburna, pero vimos a la carretera alrededor de los dos lados varios flamingos. Entonces, Carleta y yo dijimos, no nos podemos resistir y que en eso se nos aparece este bello mirador. Mira nada más qué cosa tan linda. Entonces, pues bueno, nos detuvimos para grabarte este video. Vamos a ver si alcanzan a ver los flamingos. Pero, Escarleta, apoyanos con las instrucciones de este video. Pues este es un video 360. Entonces, si estás en tu celular, puedes moverlo o con tu dedo puedes girar la pantalla. O si estás en tu computadora, pues con el mouse también puedes girar toda la pantalla para que puedas ver todo lo que hay alrededor. Además, este es un video en 8K. Entonces, súbele a toda la resolución para que veas todos los detalles de este lugar tan lindo que acabamos de encontrar para ti. Pues buenísimo, este video realmente es súper improvisado. Y lo que vamos a hacer es sacar la cámara. Allá adelantito, bueno, aquí están pasando aves. Exactamente, enfrente de nosotros. Y enfrente de nosotros hay flamingos, para donde estoy señalando. Para la derecha también hay más. Y para allá, más para la derecha hay muchos más. Y para la izquierda también hay un montón. También hay un montón. Hacia allá también hay más. Entonces, ¿qué te digo? Tal vez se vean como pelotitas rosas. Esperemos que se alcancen a ver ahorita. Si le das zoom, esperemos que puedas ver un poquito más. Bueno, aquí hay bastantes. Estamos viendo aquí, hay diferentes aves. Por ahí andan unas garzas. Y por aquí de repente tenemos libélulas. Hay libélulas bien bonitas volando cerca de aquí. Aquí a la derecha hay unos patos que andan ahí nadando. Entonces, bueno, esta es parte de donde estamos. ¿Qué es aquí? Pues es parte de lo que es el manglar. Es una laguna muy linda en donde puedes encontrar flamingos en esta época del año que estamos en septiembre. Ajá. De julio a... Diciembre. No, a febrero. A febrero, sí es cierto. Es la época de flamingos. Ahorita están tomando color. Todavía no están tan rositas. No es broma. Están de lo que se van alimentando. Van poniéndose más rositas. Entonces, súper bonito. Voy a callar un poquito para ver si alcanza a escuchar algo. Pues creo que no. No, también ellos se callaron. Hacen un sonido como tipo grasnido. Así es. Pero, pues bueno, ¿qué te digo? Que esperamos, si se alcanzan a ver padrísimo. Si no disfrutes de esta bella vista. ¿Quieres mostrar algo de aquel lado, Scarlett, también? Estaba viendo, sí, de aquel lado también hay unos flamingos, pero están... A ver, vamos a llevar la cámara de aquel lado. Atrasillo. No, y aparte se ve como espejo el agua. Qué bonito. Ajá. De hacia el lado izquierdo de tu... Ajá, hacia el lado izquierdo. Para lo estoy señalando. Para lo estoy señalando. Allá hay unos flamingos. Hay más flamingos bellos. Poquitos, allá hay menos. También están ahí comiendo y están disfrutando del momento. No, una cosa hermosa. ¿Qué te digo? ¿Qué te platicamos? Que está mega bello. Pues bueno, es todo por este video. Te lo quisimos compartir. Nos pareció muy bonito el lugar. Está súper tranquilo. Un punto que puedes encontrar rumbo a tu destino, que es la pleia de Chuburná. Entonces, bueno, pues aquí está para que si vienes en algún momento, pues sí, puedes encontrar este mirador y subirte a ver las aves. Buenísimo. Pues espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.